La chuchu guasi es una planta nativa de la selva amazónica. Crece en los suelos arenosos de esta zona. Esta planta ha sido utilizada durante siglos por los indígenas de América del Sur por sus grandes beneficios para la salud. Hoy conoceremos de sus propiedades junto a Leopoldo Moreno, químico farmacéutico, que nos acompaña en la siguiente entrevista. Y en Doctor en Casa estamos junto a Leopoldo Moreno, químico farmacéutico, oriundo de la quinta región. Muchas gracias, estimado Polo, por estar hoy día con nosotros en el programa. Sí, cómo nos gusta saludar. Soy oriundo de Victoria con Arturo Prat, en realidad, de Santiago. Pero por alguna circunstancia de la vida tuve que emigrar a esta zona que me recibió muy muy bien y ya llevamos más de 30 y algo años acá en la quinta región. Cuando el paciente ya tiene una artrosis muy avanzada, obviamente que la cirugía, las prótesis en el caso que corresponda, si es de rodilla o de cadera, tienden a solucionar bastante la vida de los pacientes, recuperan movilidad, se alejan del dolor, etcétera, etcétera, cambian la vida de los pacientes. Pero en etapas previas, muchos pacientes lo pasan bastante mal, producto del dolor, producto de la inflamación, producto de la limitación del movimiento. Y el arsenal terapéutico que tenemos no es muy grande como para satisfacer la necesidad de los pacientes, sobre todo lo que tiene que ver con el dolor y la restricción de la movilidad. Hace un tiempo atrás, junto a Polo, hablamos de flex articular fuerte y de los componentes que él había empezado a juntar de tal manera llegar a un producto que pudiera, permitiera justamente llevar alivio a las personas, a los pacientes. Y uno de los componentes, y yo le hablo a usted desde la medicina alópata, para que usted me explique, yo sé que usted es químico farmacéutico y me va a explicar muy bien. Hay un componente que se llama chuchu guasi. Y mucha gente nos ha preguntado, Polo, bueno, ojalá nos puedan explicar en el programa qué es chuchu guasi. Bueno, primero que todo entender que el flex articular no es un medicamento, sino que es un suplemento de nutrición que desde nuestra medicina integrativa, yo tengo la misma formación alopática de usted, don Claudio, estudié en la Universidad de Chile, pero a nosotros en la universidad nos hacen ver siempre desde una mirada muy sintomática, preocuparnos mucho del dolor, las molestias. En cambio, la medicina integrativa siempre procura irse a la génesis del problema. Entonces, dentro de eso, más que dar un principio activo, nosotros venimos recopilando información para entregar suplementos nutricios que faltan, que están carentes en un paciente con un trastorno reumático crónico como esta artrosis degenerativa. Particularmente la chuchu guasi es una de las más de, qué sé yo, habrán 2.300 especies investigándose en esa zona de América. Fíjate que Mesoamérica tiene más del 10% de todas las plantas medicinales que hay en el planeta. Es un reservorio, es un botiquín natural maravilloso que me ha llevado a mí, de repente, a trasladarme con camas y petacas a esa zona, a Vilcabamba, hemos estado en la zona no solo del Ecuador, en Venezuela, en Perú, en la zona alta de Perú, investigando esto. Y la chuchu guasi, particularmente, ¿cuál es tu pregunta? Está en esta fórmula increíble que es el plexi articular, orientada justamente a una necesidad médica que tiene que ver con el alivio del dolor y la inflamación. La chuchu guasi es un árbol de unos 25 metros de altura, para quienes no lo conocen, que tiene una hoja bien característica y como a puntiaguda, así como puntiaguda, y de las cuales se ha investigado mucho. Médicos cubanos están investigando las hojas, pero en realidad se han equivocado todos, porque las propiedades están en la corteza del árbol. La corteza del árbol es rico en diferentes polifenoles, es rico en antioxidantes de todo tipo, es rico en taninos, por ejemplo, sustancias que vienen a actuar en todo lo que es el mecanismo inflamatorio, en el mecanismo preinflamatorio. Por lo tanto, cuando nosotros accedemos a tomar este tipo de nutrientes, como es la corteza, fíjate que en el norte del Perú hacen un trago, hacen un licor, que por ese lado a los tipos les gusta mucho, con aguardiente y con la corteza de la chuchu guasi. Pero en el fondo es una corteza maravillosa que aporta nutrientes que van a actuar a nivel del proceso de desinflamación y también antiinflamación, que va mediando también el proceso de analgesia. Ahora, una pregunta, ¿en qué concentración o cómo se incluye en flexo articular fuerte para que tenga el efecto que se desea en las articulaciones de las personas que hoy están con proceso inflamatorio y proceso doloroso? Claro, fíjate que el tema de las concentraciones es bien interesante porque esa es una pregunta típica de ustedes, los médicos y farmacéuticos trabajan muy alegrado a la alopatía, ¿verdad? Exacto. Claro, porque siempre siguen el paradigma de la dosis hacia el veneno, de que en función de la dosis tú tienes una cantidad determinada de acción. Si nosotros nos vamos a Hanneman, o a mi colega, el doctor Reinaldo Noz, ellos trabajaban con homeopatía, que trabajaban con la antítesis de la dosis, porque trabajaban con dosis infinitesimalmente pequeñas. Por lo tanto, acá en la medicina ortomolecular y particularmente en la farmacia integrativa que yo practico, fíjate que las dosis juegan un rol secundario, ¿ya? Pero te voy a responder la pregunta. Generalmente, si haces una tintura madre, tú necesitas 20 gotas, ya 20 gotas es lo que equivale más o menos a una cápsula tomada una o dos veces al día. Entender que esto forma parte de una formulación mucho más completa que se sinergia con la curcumina, se sinergia con los elementos procolagénicos, con la vitamina C, y se forma una especie de bombita nutricional para los pacientes reumáticos. Es algo extraordinario, como te digo, y yo llevo más de 20 años recomendándolo en nuestra farmacia. Fíjate que muchas personas también, aparte de lo que uno le puede decir desde el punto de vista de la salud, también les llega cómo se presenta un producto desde la experiencia. Yo sé que tú consumes y tomas flex articular y también he sabido que tienes también muchos casos cercanos de personas que les has recomendado y que has visto los beneficios. ¿Nos puedes contar un poquito también de tu experiencia clínica? Claro, particularmente yo como químico farmacéutico, no tengo la fortuna tuya de poder recetar los productos, ¿verdad? Legalmente yo solo los puedo recomendar, como profesional de la salud, no es como en España, en Canadá, donde sí mis colegas farmacéuticos ya estos doctores reconocidos recetan estos productos. Yo solamente los recomiendo. Yo practico mucho deporte, juego fútbol con Don Elía Figueroa, con Mario Soto, con mucha gente ya de la edad mía y un poquito más, y hemos visto la experiencia, primero que todo en los deportistas. Cuando hemos combinado el flex articular con plantas depurativas y desintoxicantes, mucho mejor. Cuando lo combinamos con el consumo de cítricos por la mañana que aumentan la formación de colágeno y con el colágeno en el cartílago. Si te contara historias, podría estar todo el programa y mucho más hablando, pero acá lo más importante, más que les cuente yo como doctor en esta área como farmacéutico, es que la gente lo experimente, que se dé el gustito o invierte en salud con los suplementos alimenticios. Si se va a dar cuenta que hay un mundo, que para muchos hasta el día de hoy estaba velado, que complementa muy bien el tratamiento farmacoterapéutico o lo que ustedes recetan. Correcto. Interesante tema, acercarnos a la medicina natural con Don Polo, Leopoldo Moreno, un técnico farmacéutico. Ya no tan oriundo de la quinta región, no, pero yo sé que le tienes un cariño, amigo. Sabes que sé que le tienes un cariño muy grande al lugar donde estás, a la quinta región. Has construido una vida muy linda ya, conozco tu familia, sé que te enorgulleces mucho de estar en esa zona y obviamente del trabajo muy lindo que vienen haciendo justamente en el tema de la medicina natural y acercar estos productos a las personas que hoy día yo sé que te escriben, te mandan mensajes, te dicen Polo, yo me con esto y tú eres, tienes un corazón muy grande, así que siempre estás contestando y ayudando a cuánta gente pasa por cerca de Polo. Ojo, es una herencia que uno toma de la función del químico farmacéutico. Sí, claro. Somos los profesionales que estamos en la primera línea, que no cobramos la consulta ahí en la farmacia. Tenemos muchas cosas para destacar en el trabajo y que debe ser reconocido, yo creo que más pronto que tarde, lo que mis colegas farmacéuticos por todo el planeta estamos haciendo. Oye, qué buen punto y aprovechemos, doctor, en casa te fijas, a partir de lo que estamos haciendo los dos médicos químicos farmacéuticos ahí unidos de reconocer el trabajo de tantos colegas tuyos que están en la farmacia justamente siendo la primera persona que orienta, que tranquiliza, que ayuda, que calma a los pacientes que hoy día lamentablemente no tienen un muy buen acceso, ni siquiera un buen acceso a los sistemas de salud Polo. Así que vaya a reconocer a todos tus colegas. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, Polo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Las personas se preguntan también, obviamente, dónde encontrar esto. Yo sé que en Madre Tierra pueden encontrar directamente Flex Articular Forte y Flex Articular Forte, además, en la página web que tienen ustedes. Cuéntanos, ¿está bien? Sí, tenemos la página típica madretierra.cl, que es de la empresa nuestra, pero también tenemos otras plataformas. Tenemos ahí, a través de usted, acceso a otra página, que a lo mejor tú me la puedes recordar. Sí, www.clini.com. Ok, ahí tienen el descuento del documento. Vamos a poner ahí en QC. No, sí, es un trabajo maravilloso y que hoy día no solamente nos permite estar acá en Chile, don Claudio, sino que también estamos en Europa. El Flex Articular fue reconocido como un complemento natural, como un ultracéutico en España y de ahí a toda la comunidad económica europea, pero estamos también en el resto de Sudamérica, Argentina, que es una madre tierra ahí en Buenos Aires, donde, mira, fíjate, algo pasa, algo curioso, donde la gente necesita algo de Dios, Dios provee lugar para que ellos lo consigan. Qué bonito, muy bonito. Muchísimas gracias, estimado pueblo, por estar hoy día con nosotros y nada, porque tengo una linda jornada. Se cuida. Gracias, un saludo a todo su equipo, doctor. Interesante conocer más de las propiedades de la Chuchu Guasi. Así también los invito a conocer más de salud y calidad de vida en las publicaciones que realizamos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Gracias!